Esta historia es bastante parecida a lo que dicen los aviones Cuando haya una emergencia y caen las mascarillas de seguridad Primero sálvese usted, después empieza a pensar en otra gente Que no es otra cosa más que en cuestiones de amor y de estas circunstancias Sería mejor idea aprender a quererse uno un poquito Así mismo y después salir a buscar a alguien que lo quiera uno un poquito más Sería una plataforma más interesante Lo cierto es que cuando se habla de este sentimiento raro, oscuro Que por raro y oscuro nos gusta tanto Uno resulta siempre quejándose En el ejercicio del autor y la hoja en blanco Alguna vez yo me senté con muchas ganas de reclamarle tantas cosas Y entonces me dio por escribirle un montón de frases de reclamo Que empieza El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en un soño Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerro El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti El amor es la arrogancia de aferrarse a lo que no encuentras en ti Que al final no son ninguno El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor es un ingrato El amor es un ingrato Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va Y al final siempre se va